Los auriculares de Apple más cerca que nunca. ¿Quieres saber cuándo se van a presentar y cuándo van a estar a la venta? Quédate en este video que aquí te voy a decir todas las noticias que hay hasta ahora. Así que comenzamos con el video. Y bueno, te voy a compartir pantalla porque esto salió en las noticias de Mac Rumors donde pues está toda la información acerca de estos auriculares que más bien parecen gafas, pero bueno, así se le está denominando como auriculares. Aquí ya estamos en la pantalla y se dice que las capacidades de los auriculares de Apple superan con creces, o sea, quiere decir que son geniales a los dispositivos rivales. O sea, que estos, si aquí están los normales, las gafas o los auriculares de Apple van a estar hasta acá. Yo creo que eso tenemos que comprobarlo y no solamente pues dejarnos guiar por las especificaciones ni nada de eso. Pero bueno, vamos a ver qué más información hay acerca de esto. Y es que como se menciona, este producto se viene rumoreando desde hace como 4 o 5 años y siempre se dice, no, ya el otro año va a salir, el otro año va a salir. Y así hasta este año es donde ha tenido más ruido esta noticia. Y bueno, el último informe indica que Apple planea presentar los auriculares en el WWDC en junio. O sea, estamos a 13 de mayo y prácticamente a la vuelta de la esquina. Se dice que muchas sesiones en la conferencia estarán relacionados con el desarrollo de software para los auriculares. Sí, si no saben, no han visto las noticias. iOS 17 viene muy planeado para los auriculares. Es lo que se están concentrando. Entonces el WWDC al tratarse solamente de software de iOS de los desarrolladores se van a enfocar en eso. Pero hay hasta cierto punto malas noticias porque a pesar de que se planea presentar en junio, no se comenzará a producir de manera masiva hasta en septiembre aquí debido a retrasos en la fabricación. Entonces si lo presentan en junio tendríamos que esperarnos todavía algunos meses más para que la producción masiva comience. Y bueno, aquí está una característica que puede ser muy muy buena. Se espera que los auriculares tengan una pantalla interna para la realidad virtual. O sea, te los pones y ahí estás viendo. Mientras que las cámaras, va a tener cámaras orientadas hacia el exterior, permitan a los usuarios ver el mundo real. O sea, vas a estar dentro de un mundo alterno, pero también vas a estar dentro de la realidad. Entonces va a ser, de hecho aquí se le menciona como realidad mixta. O sea, esto suena muy muy interesante para los fanáticos de la tecnología, que pues es normalmente los que ven estas noticias y los canales de tecnología. Pues yo creo que es bastante bastante interesante. Otros detalles corroborados por el informe incluyen que los auriculares son experimentales. O sea, que apenas es como para ver cómo va a funcionar esto. Y poco convencionales relación con la mayoría de los otros productos de Apple. O sea, sí, eso es verdad. De comenzar a sacar computadoras, el smartphone, que es el iPhone, el iPod, el iPad. Y ahora, pues ya no estar en este mundo de estos productos, sino irse a gafas de realidad virtual, pues sí es otra cosa, ¿no? Y bueno, a lo que se menciona aquí es que podría tener un costo de hasta 300 dólares. Esto no es en pesos mexicanos, es en dólares. Entonces, es un precio barato, pues sí, no es lo que se entiende aquí. Dice, en relación con la mayoría de los otros productos de Apple, cuestan alrededor de 3 mil dólares. Esto es un rumor también, o sea, al final puede que cuesten mil dólares también, no sé. Pero yo siento que sí van a estar un poco caras. Además de en lo que se planea utilizar, de momento sería en FaceTime, Apple Fitness. O sea, para que tú ahí estés tomando tus clases sin necesidad de estar, pues, viendo una pantalla como lo es hasta ahora. Que lo reproduces en el iPad, en el iPhone o en una TV. Y también, qué juegos podrían, pues, llegar a la realidad virtual. Que esto yo creo que es lo más normal, se podría decir. Como el VR que se utiliza para, supongamos, el, ¿cómo es? Deed Saber o algo así. O sea, para estos juegos que ya están en Steam. Pues aquí yo creo que también sería fácil de agregar. Y bueno, ya como último, si bien queda por ver cuál será el mayor punto de venta de los auriculares. Sus capacidades superarán con creces a las de la competencia, como se los mencioné. Según algunas fuentes citadas en el informe, se dice que los auriculares de Apple ofrecerán mayores niveles de rendimiento e inmersión. O sea, se supone que estos sí te van a llevar a otra realidad, vaya. Y bueno, aquí ya nada más se menciona como último que el WWDC es el 5 de junio. Entonces, a cuatro semanas, menos de cuatro semanas de que esto se haga realidad, por fin. Les digo, después de cuatro años, cinco años rumoreando estas gafas. Puede que llegue el día en que las veamos a la luz. Y pues bueno, estas son las noticias de este nuevo producto de Apple. Tal vez de innovación, de revolución. Así que si quieres saber cómo liberar tu iPhone de una forma muy fácil y segura, te dejo este video para que vayas a checarlo. Ahí te digo todo. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, comentar, activar la campanita. Y si lo puedes compartir, te lo agradecería bastante. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.